y no olviden dejarnos sus comentarios para mandarles saludos en el siguiente InfoGeek hola gente bonita ya tocó reportarse otra vez si 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 y pues bueno antes de comenzar estoy solito porque ahora vamos a ser ustedes y yo nomás el día de hoy porque vamos a tocar un tema bastante interesante como ya han podido ver en la miniatura no pero antes recordarles que tenemos directo el día de hoy vamos a entintar la Power Girl que dibujamos la semana pasada es que aquí está la pendeja me está viendo está acá ya está lista para que entintemos esta noche de hecho fui y me compré juguetes nuevos en la librería de la facultad de arquitectura no sé si los lleguemos a utilizar el día de hoy pero están bien chidos eh bueno de eso vamos a hablar en la noche así que recuerden directo hoy a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube estoy transpirando es que viene corriendo eh pero bueno zapatera tu zapato no olvido de nada ver un cacho a ver el lunes ah si mil disculpas por lo que sucedió el lunes tuvimos que resubir el video a YouTube el InfoGeek del lunes como unas 5 veces wey fue bien jodido lo que pasa es que el bueno los que vieron el InfoGeek vieron el Versus que es este a Robin y Starfire contra la a Ome y el Inuyasha el problema está en que pusimos el opening el segundo opening de Inuyasha y YouTube nos lo bloqueaba el video está bloqueado ese opening para Latinoamérica bueno es lo que nos dijeron ah puse ese puse en japonés puse un pedacito nomás del español igual lo bloqueaba puse un pedacito del inglés igual lo bloqueaba hasta que al final al final me decidí por utilizar la esa escenita que se quedó en el video ah y por fin no hubo ningún problema pero curiosamente cuando subo el video salió ay no me afeite wey para el InfoGeek va a estar afeite curiosamente el video cuando lo subimos estaba como pixelado o sea bien raro una calidad bien baja estaba ahí y yo dije esto se va a corregir ahorita y no se quedó porque lo revisé en mi celular lo revisé en mi tele y tenía una calidad bien extraña entonces al final dije no huevo lo bajé también y lo volví a subir ya subió se subió mejor así que mil disculpas por todo el quilombo del lunes y gracias a los que vieron en Facebook el video porque en Facebook si está el video como originalmente el edité y el de YouTube es el que está con una escenita de Inuyasha que no era la idea original pero bueno hace el trabajo igual sirve así que voy a tener un poquito más de cuidado con eso pero yo juraba que no iban a armarme pedo por ese anime que se estrenó a principios de los 2000 en Cartoon Network en paz descanse a la fecha cosas de la vida bueno ahora si zapatero a tu zapato parezco un ángel porque esta mierda todo el tiempo está brillando voy a ver como le hago para quitar ese asunto como ya habrán podido ver en la miniatura hoy vamos a hablar así rápido no muy largo es que quiero poner los openings los que me conocen saben que a mi me encantan los openings tengo una fijación con los openings de hecho por los openings de las series yo les digo así openings por si acaso es opening pero yo les digo openings gracias a este tipo de cosas me gustan mucho los covers en realidad soy re fanático de los covers casi de cualquier cosa pero también soy muy mezquino no me convence yo le paso pero me encantan los covers creo que hay grandes talentos allá dando vueltas sobre todo en youtube talentos increíbles así que si son como yo les voy a aconsejar que visiten este wey lo voy a poner por aquí no se donde lo termine poniendo que se llama Pelek este tipo es un capo lo conocí cuando hice un cover de Let It Go de Frozen y dije a la madre este weyón sabe cantar entonces de rato en rato lo visito para saber que caramba se está haciendo porque sus covers son muy buenos bueno dicho esto como me gustan mucho los openings estaba el otro día revisando en internet o mejor dicho recordando mediante youtube series que yo veía hace tiempo y pues con nostalgia estaba diciendo oye wey me acuerdo a ver a ver como era el open era chido porque incluso en el infoguit el lunes puse el intro de espectacular Spiderman es un intro cabroncísimo pero luego ah está puesto pero luego empecé a buscar los otros intros que me gustaban el asunto está en que como que me dio mucha mucha lástima porque porque recordé muchas series que no tuvieron un trato muy justo que digamos ya en el podcast hablamos de este tema un poco más extenso pero esta vez ya era algo personal por eso estamos ustedes y yo nomás y comencé a recordar esas series que en mi humilde opinión no tuvieron el apoyo de la casa productora que debieron haber tenido me explico no se les dio la atención que se merecían la atención que se merecían era enorme era bárbara gigante pero no se las dieron por varias razones había problemas de merchandising una queja aquí una queja allá porque si para algo son los buenos los papás gringos son para joder por cosas que en realidad su trabajo de ellos como le educar a sus crías pero bueno cosas así entonces me dije oye güey hagamos una lista y la compartiremos esta lista va a tratar de esas 10 series animadas en este caso planeo hacer una parte 2 si quieren hablar de otras series live action pero en este caso 10 series animadas que creo yo que deberían regresar a huevo ahora porque estamos en una época en la que le están dando segundas oportunidades ahuevadas si Miss Marvel hablo de vos si Shang-Chi habla de vos también entonces le están dando oportunidad a cosas que no se merecen una segunda oportunidad pero hay cosas muy buenas que obviamente también podrían ser muy redituables para sus casas productoras pero que no les están tirando bola entonces es una lista de 10 series la 1 la primera es la 1 esa es la la primera es la primera indiscutible ya el resto o sea las otras series las 9 como que se pelean por el segundo y tercer lugar en realidad no es que este orden del 10 al 1 sea un dinero no es que el orden sea muy importante en esta ocasión ya que en realidad estamos compartiendo una idea pero respetando el tema jerárquico el 1 es indiscutible o sea para mi el 1 es indebatible inobservable incriticable no el 1 es el 1 y se joden los que no piensen igual que yo pero no están obligados a hacerlo así que igual pueden dejar sus comentarios diciendo oye wey te olvidaste de tal serie hoy yo creo que esta otra serie es más importante esto último me chupa un huevo respecto al número 1 pero son libres de poner también sus opiniones en la cajita de comentarios que está ahí abajito ya así que sin nada más que decir comienciamos en el puesto número 10 tenemos una serie a la que recuerdo con mucho cariño muchísimo cariño porque para ser honestos yo la conocí realmente la conocí a conciencia porque hay series que tú conoces pero no las ves o por lo menos no muy seguido pero a esta yo la conocí realmente o sea me volví fan la veía la veía constantemente cuando tuve cable por primera vez para mí tener cable en ese entonces era una cosa bárbara no sé si sea el mismo sentimiento hoy en día cuando una persona paga por un servicio de streaming creo que no es igual pero en ese entonces el cable era pues wow te sentías rico wey entonces fue en esa época en la que yo conocí esta serie y me refiero a pues el Spiderman de los noventas la 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 Así es, el Spiderman de los noventas ¿Por qué yo recuerdo con tanto cariño a esta serie? En realidad es por muchos factores, es la suma de muchos factores Y estoy seguro que muchos pensarán igual que yo Uno de los grandes factores será su calidad Creo que tiene una calidad bárbara Obviamente jugaba con tecnología que todavía estaba en pañales Como el uso de elementos 3D en el ambiente Porque si ustedes la ven ahora, como es que se ve bien cucho No va a trabajar muy bien Pero son ese tipo de elementos los que a mi me encantaban en su momento Sumado a la historia que creo que es muy buena Tenía esta... O sea, Spiderman de los noventas es la unión de sus episodios Es una cosa bien bonita Es una sola historia Casi me trabo Estúpido, Ivi A una sola historia Pero dividida en pequeñas partes No sé si me dejo entender Cada episodio aportaba un poquito más a este común denominador Que era Spiderman la serie Y pues que lastimosamente Terminó en un cliffhanger Bien hijo de puta Maldigo al imbécil que terminó la serie ahí No quiero entrar en spoilers Porque creo, si no me equivoco Esta serie ya está disponible en Disney Plus Creo Así que yo les digo ahorita Vayan a verla Se están perdiendo De la mejor serie del Hombre Araña En mi humilde opinión A... Puto el que dice que es Ultimate Spiderman Ya, o sea No, eso no es Era esta la serie Esta serie increíble Me encantaba Así que yo les aconsejo Que vayan a verla Si les gusta el Hombre Araña Y van a sentir el dolor Que yo sentí Cuando vean en qué termina la serie Porque Si hablamos de De terminar mal una serie No malo porque era un feo contenido Sino Malo porque el creador de la serie O sea, el equipo detrás de la serie No se tocaron el pecho Para decir Le pondremos un cierre bien A uno Uno que se merece la serie No Nos dejaron en un cliffhanger Muy desgraciado Que en mi opinión Daba como para cuatro temporadas más No sé Pero Esa es una serie Que la verdad A mí me encantaría Y creo que debería volver Si Ahora pasemos al Puesto número 9 Otra serie que os recuerdo Con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! 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 así es los cuentos de la cripta en realidad así se lo conocía aquí en latinoamérica hay que aclarar si leyeron el título de la serie en el intro que espero por poner estos intros no me bajen los vídeos si al final ven sólo una imagen y un wata faca abajo es porque me bloquearon el vídeo por ese opening y tuve que poner una imagen cucha en señal en forma desde crítica es mi protesta un wata faca pero crucemos los dedos chicos ahora a lo que iba si ustedes leyeron el título en el intro se darán cuenta de que no se llama los cuentos de la cripta se llama los cuentos del guardián de la cripta ese es el ese es el título mucha gente no sabe que la serie animada de cuentos de la cripta en realidad a surgió a raíz de la popularidad de su cuasi homónimo en live action la gente joven no entenderá que los cuentos de la cripta en realidad fue un suceso televisivo bien grande porque grandes artistas grandes actores de series cine etcétera estaban en esa serie muchos se dieron a conocer y otros que ya eran grandes estaban ahí también a si no me equivoco creo que es la primer serie que revivió a un actor fallecido mediante gráficos por computadora sí creo que es la primera esta entonces la serie era tan 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 buena que los creadores dijeron oye wey cómo podemos sacarle más jugo a esta vaina entonces uno dijo que te cuento que la serie pega entre los jóvenes pega bien que tal si hacemos una serie animada para niños con cuentos de terror pero que sean más bajados de tono porque cuentos de la cripta tiene mucho sexo incluso hay una película de cuentos de la cripta que trata de vampiros en un putero así que ustedes hagan las cuentas a entonces el estas personas se agarran y dicen a qué huevo va y sacaron esta serie pero como los papás se queja el papá gringo se queja de todo y nada la verdad ya hago un paréntesis aquí para señalar que preocupate en explicarle a tus hijos lo que ven en la tele antes de culpar a la tele de demostrar las cosas que ven tus hijos ya avancemos entonces lo que sucede es que como habían tantas quejas porque la serie era pues violenta tenía mucho sexo y demás se tomó la decisión de tomar la serie y cambiarle el título para diferenciarla de su cuasi homónimo la eva acción de ahí que se llama cuentos del guardián de la cripta que era una serie muy buena obviamente era era terror bien diluido para niños pero aún así tenía mucho potencial mucho potencial tuvo varias temporadas cambios de animación para aminorar costos y demás pero en realidad todo giraba en torno a esta gran idea que era una antología de historias de terror este que cualquiera podía disfrutar recuerdo que había un episodio que trataba de pescadores que al final son pescados por los peces o sea si te lo cuentan así suena tonto pero cuando tú lo ves y utilizas un poco tu imaginación porque ni chicos ninguna de estas series es un documental a cuando usas un poco tu imaginación dices oye que jodido que twist pero eso ya viéndolo hoy trabajando un poco la cesera entonces a mí me dio mucha pena que esta serie pues fuera cancelada ya que creo que esa idea de antología animada estaba bien adelantada a su a su tiempo mucho muy adelantada y con mejores resultados que otras series recordemos el teatro de terror que se llamaba de junjito serie de mierda no me gustó fue horrible de hecho tengo un vídeo hablando exclusivamente de esa serie lo caca que es para mí cuentos de la cripta la serie animada era mucho mejor que esto y era pues del año del año de tu abuelo estaba estaba bien atrás por eso digo que está muy adelantada a su tiempo y desperdiciada yo creo que si le hubieran puesto un poquito más de cariño capaz si veíamos el nacimiento de una serie de terror animada que podía haber estado hasta la par de los simpson yo que sé había mucho ahí para utilizar pero nunca lo hicieron y eso me molesta hasta la fecha si no envejecido muy bien pero es también pues por el tema de dónde la dejaron si esto hubiera continuado hubieran experimentado eventualmente lo que nos hubiera dado más recuerdos bonitos pero los que yo tengo me acompañan todavía y resiento que esta serie no vuelva y ojalá alguien diga la reviviremos me encantaría que sucediera sí 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 ahora pasemos al puesto número 8 el mundo extraterrestre de mer está siendo devorado por las aguas negras sólo ren un joven príncipe puede detenerlas encontrando los 13 tesoros perdidos de la regla a su lado luchan con él sus nobles pero atolondrados amigos y a su espalda el peor representante del mal que no se detendrán de nada para apropiarse de los tesoros para él mismo esta es una gran aventura con los piratas de las aguas tenebrosas así es voy a no no sé si para este logro encontrar el intro espero haberlo encontrado estoy hablando de los piratas de las aguas negras esta es una serie de hana barbara y hable en el pasado de esta serie a los piratas de las aguas negras nos contaban así para hacerles el cuento corto la historia de una agrupación de pirata que se reúne a lo one piece o sea de distintos lugares se encuentran se hacen compas en un mundo de fantasía muy interesante obviamente todo todo tema de pirata hay mucho mar que tienen que encontrar una serie de tesoros para eliminar a esto que se llaman las aguas negras que son las aguas negras las aguas negras son como una especie de alquitrán que está cubriendo el mar y que devora todo lo que toca o sea se come barco se come gente se come ciudades o sea hace todo las aguas negras entonces es la historia de este grupo de piratas que están reuniendo estos tesoros para eliminar a las aguas negras desaparecerlas del mar este para de una vez por todas a la par de enfrentarse pues obviamente con amenazas que están allá afuera con otros piratas monstruos y demás los piratas de las aguas negras fue un experimento que tenía en su momento Hanna Barbera fue muy interesante fue el primer intento de crear una serie para un público más grande y no le fue muy bien porque la gente en ese entonces no estaba todavía acostumbrada a series con cierto grado de seriedad de ahí que los piratas de las aguas negras no llegaran tan lejos me dejo entender pero si ustedes ven la serie ahora de la misma forma van a decir esto tiene un montón de potencial y creo que si le hicieron un remake ahora pero uno bien uno con mucha lógica bastante seriecito no serio de aburrido sino con serio de le voy a poner empeño para que sea un buen producto yo creo que tendríamos una serie muy buena hoy en día mucho muy buena ahora pasamos al puesto número 7 si, si, si no 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 así es, en el puesto número 7 tenemos a Jem and the Holograms y sé que debe haber un cabrón que se está riendo de mí ahorita así que, ya wey, tranquilo, algunos a veces también disfrutamos relajándonos viendo algo, no sé, como para niñas como era el caso de Jem and the Holograms, yo recuerdo que lo veía, más que nada porque no había nada que ver aparte de eso, es ahora pero recuerdo mucho de la serie y sí debo admitir que le ha agarrado mucho cariño por la época, más que otra cosa por los 80s, si no me equivoco Jem and the Holograms es de los 80s, Jem and the Holograms nos contaba una historia muy sencilla que yo no entiendo por qué no están haciendo hoy en día una nueva serie, porque es una excelente opción para crear material para chicas jóvenes, para los que no estén familiarizados con Jem and the Holograms trataba de, trataba de esta chica X que parecía Barbie, de ahí también el éxito de Jem and the Holograms aunque pierde a sus padres pero le heredan una tecnología bien interesante de hologramas tipo lo que hace el misterio en Far From Home, para que se hagan una idea entonces es esta tecnología la que utiliza nuestra protagonista para crear un alter ego que se llama Jem que es la cantante de un grupo, a la par de resolver problemas, misterios y cosas es una serie bastante de la época, que creo yo es una fórmula muy interesante hasta la fecha me parece muy interesante y creo que si alguien se pusiera las pilas podría sacar un excelente remake de esta serie, que la rompería solo por el tema de ser un grupo de chicas, de poder transformarse a chicas más elegantes y que canten, es como una versión más interesante de Hannah Montana digamos, no sé y miren cómo pegó Hannah Montana en su momento, a mí nunca me gustó pero ahí está entonces yo creo que esto es algo en lo que deberían pensar, no sé quién tiene los derechos de Jem sé que sacaron una película live action hace un par de años que traté de ver pero era una mierda, no la pude terminar de ver, así de mala es y ojo, yo veo pelis malas hasta el final tiene que ser muy mala para que yo la deje en medio en serio, o sea, yo termino las pelis malas pero tiene que ser muy mala para que diga, no, ya, aquí quedó sí, sí, episodio 8 lo digo por ti, que te tuve que ver en dos días pero bueno, esta es una excelente opción creo yo que sería una cosa bárbara, espero que algún día regresa a nuestras vidas, ahora pasemos al puesto número 6 sí, 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 sí hora de aventura, llama a tus amigos vamos a tierras muy lejanas como un chicken pero pifinal humano y diversión siempre tiene hora de aventura así es en el puesto número 6 tenemos a ese clásico del mundo mundial clásico moderno de la animación que es hora de aventura los que vimos hora de aventura estuvimos todos esos años creciendo con con Finn y Jake más con Finn que con Jake de hecho con los dos porque uno nos mostraba el salto de la niñez a la adolescencia, juventud y el otro nos enseñaba el salto de la juventud a la adultez porque se llama el papá creo que esa serie era tan bizarra que tuvo la posibilidad de tocar muchos temas y a la par de eso no enredarse en su propia idea artística porque no falta el wey que dice yo soy un artista y vamos a ver si entienden lo que trata de transmitirles aquí había un wey que dijo yo tengo una buena idea mi imagen es esta y esto es lo que quiero contar y nos contaron una historia de muchas temporadas no me acuerdo cuántas son, son hartas que son por episodio la ejemplificación de cómo se debe seguir el título de la serie hora de aventura así de cabrona es esta serie me encanta, la disfruté tuve que ponerme al día porque había muchas cosas que dejé pero me tuve que poner al día y lo hice de mil amores y debo admitir que me agüité un poquito cuando vi el episodio final pero estaba buenísimo yo no soy de los que se enojaron del noviazgo que tiene al final Marceline con la dulce princesa porque ya de temporadas a tres ya te lo habían dicho te lo habían insinuado te insinúan incluso que si me dejó entender entonces cuando pasó yo dije ¡ah! no me sorprende pero bueno, bien por ellas la verdad me encantó el final y creo yo que hora de aventura no fue tratado mal pero creo que puede regresar una película una miniserie no sé pero yo creo que la serie hora de aventura todavía no ha mostrado todo lo que podía mostrar porque el mundo era tan bizarro tan bizarro que les daba la oportunidad a los creadores de hacer lo que les dé la gana y eso hicieron pero creo que pueden seguir haciendo más y en mi humilde opinión yo creo que se están tardando yo creo que hora de aventura vio crecer a una gran generación de changuitos y creo que piensan como yo la verdad es una obra de arte hora de aventura la verdad y tiene uno de los mejores finales que yo he visto en ese nivel lo tengo con perdón de Gravity Falls Gravity Falls igual me encanta pero hora de aventura es una cosa barba ahora pasemos al puesto número 5 ¡Gracias! 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 Así es en el puesto número 5 tenemos a un clásico que güey ya ha vivido más de medio siglo en serio ya es más de medio siglo me refiero a Scooby Doo ahora de seguro algunos dirán pero Dani ya hay una serie Scooby Doo no hay una serie Scooby Doo ahorita pendejo no me mezcles Scooby Doo con esa huevada de Belma por favor si a ti te gusta esa serie por favor ponle stop a este video y vete a teñir las axilas yo que sé pero no me vengas a mezclar esas huevadas con Scooby Doo ok bueno dicho eso perdón es que yo respeto mucho Scooby Doo me encanta Scooby Doo yo creo que la fórmula de un grupo de adolescentes entrometidos y su perro estúpido son una cosa atemporal y puedes hacer lo que quieras con Scooby Doo y se hizo muchas veces está Mystery Inc está las nuevas aventuras de Scooby Doo un cachorro llamado Scooby Doo para los que no sabían existe una versión donde Scooby Doo es pequeñita y todos son niños está esta otra serie que no me acuerdo que era súper cómica era como padre de familia pero para niños ¿cómo se llamaba? Scooby Doo New Groove no me acuerdo What's New Scooby Doo igual estaba genial este último Scooby Doo que creo que fue el último que mostraba crossovers con otras personas estaba Batman ahí por favor Scooby Doo conoció a Batman ya conocerlo pone el estatus de la serie aquí entonces yo creo que Scooby Doo es una cosa que debería volver pero debería debería volver bien no tienes por qué hurgarle para que sea bueno para una nueva generación solo tienes que volver a presentar a estos personajes y créeme que las generaciones los van a saber recibir con los brazos abiertos por eso Belma es malo Belma es una serie que fue creada solo para que esta tipa la creadora exteriorizará sus traumas de la juventud y perdón pero a mí no me interesa eso yo quiero un grupo de chicos entrometidos y su perro que que se suelvan un misterio eso es lo que yo quiero y eso es algo que se puede modernizar bien por favor recuerden a Riverdale a Riverdale le fue muy bien porque tomaron las historias de Archie y las reinventaron para una nueva generación pero manteniendo mucho de la esencia de lo que era Archie hasta el punto en el que ya tú te enamorabas de los personajes por mérito propio como pasó con el Darryl de The Walking Dead Darryl no está en los cómics y en la serie es más importante que el Rick pero eso es porque el personaje pegó o sea le metieron algo nuevo y la gente al final habló y no fue que dijeron voy a poner a Darryl para sustituir a Rick no pusieron una opción la gente la tomó y la gente se quedó con esa opción es así de sencillo lo mismo pasa con Scooby-Doo si tú agarras Scooby-Doo y hoy en día le dieras una buena serie o sea mejor producida con seriedad otra vez no me refiero a que sea para adultos si no me refiero a que sea hecha con ganas si tú hicieras una nueva serie de Scooby-Doo yo creo que la gente la amaría porque el grupo que tenemos ahora que recordemos ahora se ha diversificado porque a Daphne a no si Belma ahora es pues lesbiana ya sabía venir pero bueno ya ahora es lesbiana que vamos a hacer así lo quieren ya está hecho pero por favor ella no es hindú ni es una mierda con la gente ni es racista como la Belma de la serie súper racista no pierda chance para decir que todos los blancos son drogadictos es una cosa bien bárbara de mala en serio no saben qué estaban pensando pero miren el grupo ya está bien diverso podrían agregarle incluso un integrante más nadie dice que no se pueda pero creo que no debería ser muy difícil traer de vuelta escuido y espero con ansias volver a ver a los chicos entrometidos y su puto perro que habla que por cierto nadie se sorprende al escuchar al perro hablar si ahí ya cuenten qué pasó con Scrappy si se murió es que eso es lo que se insinúa que está muerto pero bueno no vamos a detalles pasemos al puesto número 4 si 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 agua tierra fuego aire hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó solo el avatar maestro de los cuatro elementos podía detenerlos pero cuando el mundo más lo necesitaba desapareció después de 100 años mi hermano y yo encontramos al nuevo avatar un maestro aire llamado Aang aunque sus habilidades para controlar el aire eran grandiosas tenía mucho que aprender antes de poder salvar al mundo y yo creo que Aang podrá salvarnos Avatar la leyenda de Aang así es en el puesto número 4 está otra serie que supo abrirse así espacio y volverse un nuevo clásico moderno la leyenda de Aang bueno avatar The Luster Bender nombre de mierda en español si suena feo avatar el último maestro doblador del aire que al pedo cosas le pusieron la leyenda de Aang ya más bonito ay si wey que nombre más culero que es lo que sucede cuando avatar salió fue creado como esta opción a modo de aprovechar pues el mame del anime que estaba estallando recién a principios de los 2000 en latinoamérica pero eso solo fue de forma estética hay gente que cree que avatar es anime no es anime ni se le acerca chicos no es nada que ver solo está basado en la animación japonesa porque avatar es una historia 100% original pues de esos dos cuates que son sus creadores de los que no me acuerdo nunca sus nombres que nos cuentan nos cuentan la historia de este niño calvo que resultó ser el único capaz de dominar todos los elementos y volver a dar libertad a varias naciones que cada una maneja un elemento que están pues obviamente reprimidas bajo el control de la nación del fuego estamos hablando de un tema que bien pudo haber sido una serie de los 90's pero es una serie que fue creada en los 2000 y fue una o sea fue una maravilla la leyenda de anime es increíble tú no puedes ver el primer libro sin enamorarte de los personajes y lo que venía lo que venía después era mejor y lo que venía después era mejor y el final que tuvo a todos les hizo decir wow que poderoso es el anime has visto casi se vuelve super saiyajin y los demás es que es así te dejan ascuas y si hay cómics que explican más de la serie y si hubo una secuela la leyenda de Korra que a mi no me gustó van a disculpar si a algunos les gustó a algunos les gustó pero a mi la leyenda de Korra no me gustó entiendo como está hecho el personaje de Korra solo que no es de mi agrado nada tiene que ver que la tipa sea lesbiana eso me chupa un huevo pero lo que si me molestó realmente era el hecho de que siendo la leyenda de Ang algo tan genial y algo que todavía no había terminado su propia historia lo dejaran en la mierda pues entonces ahora tenemos una serie que tiene que regresar con una nueva temporada ojo si seguro alguien dirá pero Dani creo que por ahí dijeron que va a volver el Avatar si Avatar va a estrenar una nueva serie pero se va a tratar de otro Avatar más o sea va a ser el tercer Avatar que nos están mostrando y no nos van a mostrar lo que queremos ver la continuación de la serie eso es lo que queremos ver básicamente como todos tienen bebés eso es lo que queremos saber y no creo que exista una persona que no le guste Avatar cuando lo has visto así que el como terminó Avatar me gustó pero era rico con sabor a poquito así yo lo sentí entonces yo creo que Avatar debería regresar bueno ahora pasemos al número 3 ya estamos acabando a intento apenas no que hacen 20 , o todo eso c todo es hora iba la ¡Suscríbete al canal! ¡Team Titans! En Cartoon Network Ojo, era la época Donde no utilizábamos El internet como se utiliza ahora Que ahora es muy difícil que no te enteres De algo, o por lo menos Te llegue el rebote de la información Aunque no la quieras Y pues en ese momento Yo recuerdo que empecé a ver y dije Pero es el Robin Pero son los Teen Titans De los cómics ¿Qué está sucediendo? Entonces me puse a ver la serie Y no me perdí ni un episodio Veía y veía y veía Hasta que repitieron los episodios Yo feliz porque quería ver El número uno Me encanta ver los primeros episodios Las referencias a Batman son geniales Hay dos Solo dos Pero las dos valen oro Cada personaje brillaba Con la luz propia Sagas increíbles Como la de Terra La de la profecía de Raven O sea, estaba cool Y sí tiene un final Pero... Bueno, de hecho Tiene dos finales Uno es cuando Todos los Titanes Se terminan uniendo Ese es un final Y está el otro Que es el verdadero final Uno es final para fans El otro es el final Oficial Que rompe mi corazón También porque Es el episodio Cuando Chico Bestia Encuentra a una chica Igual a Terra Y la persigue Pensando que es Terra Pero al final No sabe si es Terra No sabe si no es Terra No sabe si volverá Terra No sabes Ahí se canceló la serie Y eso dolió mucho Porque era una serie muy buena Y tenía mucho que ofrecer Creo que los Teen Titans Es de esas fórmulas Que Warner es muy estúpido Al no utilizar mejor Y sí Debo admitir Que me gustan Los Teen Titans Go En serio me gustan Sé que a muchas personas No les gusta Pero a mí sí Me gustan mucho Los Teen Titans Go Me hacen reír ¿Qué quieren que les diga? Llámenlo Placer culpable Si quieren Pero Ay su película Es buenísima Pero Los Teen Titans Originales Creo que es una cosa Bárbara Y se merece volver Aunque sea con una temporada Más Creo que Lo que trataron de hacer Con el crossover Con Teen Titans Go No estaba del todo mal Pero tampoco estaba del todo bien Era una cosa muy rara Pero que para divertirte Un rato Estaba bien Digamos Pero yo creo que Se merecen algo mejor Y La oportunidad Para hacerlo Es ahora Donde Hollywood está sin ideas Así que crucemos los dedos Y con suerte Tal vez Alguien Dice Güey Haremos una temporada más O una película Que creo que vendría Increíble Ahora pasamos a los dos últimos Xixixi Súper loco Extraordinario Fenomenoide Fenomenoide Corre hasta más No poder Fenomenoide Fenomenoide Rescata Washington DC Fenomenoide Fenomenoide Cuando no hay nada En la TV Fenomenoide Fenomenoide Su mente es de salchicha Y mucho chocolate Sin control Lo analizo Fenomenoide Fenomenoide Texter es un genio Con su máquina Unas Fue a mundo Cibernético Por un gran error casual Se convirtió En fenomenoide El más loco del mundo Contra los criminales Locuras A granel Locuras Hace a montón Fenomenoide Fenomenoide Siempre busca ser actual Fenomenoide Que mono es Y loco Fenomenal Fenomenoide Fenomenoide Sus películas Hay que ver Fenomenoide Fenomenoide Salvar al mundo entero Es un mayor empeño Siempre nos ayudará Fenomenoide 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 Y pues en el puesto número 2 Está este personaje Que creo que cualquier chico de los 90 ama Que es Fenomenoide Fenomenoide es una cosa increíble Pero lo malo es que está desactualizado O sea su humor Esa temporada El humor de Fenomenoide es buenísimo Pero todo lo que gira en torno Ya está bien desactualizado Porque Fenomenoide era pues una crítica Era un personaje que criticaba a la sociedad Criticaba a la política Criticaba el estilo de vida de las personas Criticaba el mismo estatus de superhéroe que él tenía Esa idea general del superhéroe la necesaria Criticaba a la crítica Y parodiaba a lo que estaba de moda Entonces desgraciadamente La moda ha cambiado Si la moda que es la onda No es mi onda Y te va a pasar a ti Así que Fenomenoide está desactualizado Si Sé que alguien allá atrás debe estar diciendo Pero Dani En algún momento incluso tú dijiste Que había planes de volver a traer a Fenomenoide Si lo dije Y si bien no estamos tomando en cuenta Series como los X-Men Las Gárgolas Los Hicones Galácticos O Futurama Que van a volver Si no estamos tomando en cuenta Esas es mejor dicho Porque van a volver Pero no estamos poniendo En el mismo espacio Fenomenoide Porque ya su futuro es incierto Había planes de que volviera Pero eso era antes de la compra De Discovery a Warner Bueno Discovery se compró a Warner Ah Entonces Ese proyecto parece haber sido dejado en el olvido Sobre todo con el pendejo del Zaslav Han visto que se dice Esto da dinero No Córtenlo Esto tal vez No me importa Córtenlo O sea Él estaba así Así que creo que Fenomenoide Capaz si no vuelve a nuestras vidas Pero también creo que Si se hace con mucho cuidado Es una serie que puede ser increíble Ejemplo Solo miran a los Animaniacs Los Animaniacs Le hicieron con su regreso Bomba Criticando como siempre han criticado Esos son los Animaniacs Y Fenomenoide Puede seguir ese camino O ser mejor ¿Por qué? Porque Los Animaniacs Podrán parodiar a todos Pero Fenomenoide Parodiar a todos Y a los Animaniacs O sea que Si me dejo entender Podríamos estar viendo Una competencia para Deadpool Con Fenomenoide Si es que lo usarán bien Pero Todo apunta que no Así que Me rompe el corazón De nuevo El ver otra serie Desperdiciada Me encanta Fenomenoide Oye ¿Quieres ir a la tierra O sea del yogurt? Bueno Vean Fenomenoide Se las aconsejo Es muy bonita Y el doblaje latino Es muy chistoso Por si acaso Y ahora pasamos a la Al número uno Güey Esta es la posición Que no es debatible Carajo ¿Ok? Si Te hablo a ti Cari Huevo No es debatible Esta serie No es una serie Es el comienzo De un universo Que Llegó para quedarse Y que recordamos Con cariño Ternura Con llanto Con tristeza Con odio Con todo Así de buenas Esta serie Así que Vamos con el intro ¡Suscríbete al canal! Así es señores Batman la serie animada Esta cosa Esta serie Es la mejor serie animada Basada en cómics De la historia No hay mejor Señoras No hay mejor Hay algunas Que se le acercan Pero acercarse No es ganar Ni ser igual ¡Ojo! ¿Entienden? Hay series buenísimas Si No les discuto Está el Spiderman Los novetas Que yo creo que es la mejor serie De Spiderman Pero no es un Batman Serie animada Están los X-Men Perdón Pero no es un Batman Serie animada Batman la serie animada Fue tan grande Que no solo nos dio Grandes episodios Como el de los hermanos Este En los dos amigos mafiosos Recordarán Cuando uno pierde la pierna Por salvar al otro O episodios Episodios que Que te llenan Te llenan De tanta Tanta Emoción Como es el caso De el primer capítulo El capítulo donde aparece Man Bat Es una cosa increíble Te muestra como es Batman realmente O el primer episodio Donde está el acertijo Donde Batman dice Yo soy la noche La venganza Yo soy Batman Hijos de puta O sea Es así la serie animada Tiene mucho De hecho ahorita Tengo tanto en la cabeza Que ni siquiera puedo pensar En un solo ejemplo Para darles lo cool Para darles un ejemplo De lo genial Que es esta serie El episodio de Robin El team El team hetero Cuando tiene su novia No voy a espoilerarles Ese tema Ese capítulo Porque es oro puro Cuando conoce Una niña de cabello cortito Preciosísima Con faldita y botitas Búsquenlo Y van a sentir aquí Chichillo Y van a querer Abrazar a Tim El hetero Creo que Batman La serie animada Es una cosa Muy adelantada A su época Y es atemporal Fueron tan inteligentes A la hora de hacer Esta serie Que le dieron Una imagen Una imagen Vintage Que hasta la fecha Se mantiene igual Es la idea De demostrarte A Batman Más como un detective Que como un superhéroe Y te lo muestran Y te lo muestran humano Te lo muestran como Dios Te lo muestran como todos Esa serie Toca todos los temas Alrededor de Batman Y todos los temas Que puedan haber Con personas Héroes y villanos Personas normales Del día a día Como la historia Del sujeto Que mató a Batman Y que no era Y que no era un supervillano Era un wey Un tipo X De la calle Que estaba pasando Por ahí Ese capítulo Es increíble Es una cosa Bárbara Y no solo fue eso La serie fue tan grande Que Warner le terminó Dando luz verde A las nuevas aventuras De Superman Bueno ¿Así se llamaba? O Superman La serie animada Miren no me acuerdo Miren de Superman No me acuerdo Pero de Batman no me acuerdo Ah Pero era la serie Este De Superman Que nació gracias A esta otra Y ojo Eventualmente Tuvieron su crossover Lo mejor del mundo Y ese especial Es una belleza Señores Veanlo Lo mejor del mundo Es una cosa increíble Una de las caráctonas Más horribles Para un DVD Pero Ese especial Es una preciosidad Así que búsquenlo Si no lo han visto Créanme Tienen que verlo Se los aconsejo Palabra de honor De Scout Veanlo Si Ah Y no paro ahí No solo Le dio luz verde A una serie de Superman Sino que fue el origen De lo que muchos dicen Con cariño Este es un nombre De la fanaticada El Timverso El universo Que creó Bruce Tim Que ya vino Pues después Con No solo era Batman Eran las nuevas aventuras De Batman Era Era Superman Ya dijimos Luego vino Batman Del futuro Legión de superhéroes O sea Este La Liga de la Justicia Liga de la Justicia Limitada Los jóvenes titanes Salieron Nacieron eventualmente Gracias a la popularidad De estas series O sea El Timbers Que incluso celebró Con dos cortos animados Los 75 años De Batman Es una cosa Tan increíble Que creo que Merece la pena Continuarse Sobre todo Con Batman Porque de Batman Mucho se ha escrito Y no se ha adaptado Todavía Y mucho bueno Se va a escribir Y tampoco Se está adaptando Todavía No olvidemos De que los pendejos De Warner Decidieron deshacerse De Esta vaina De ¿Cómo se llama? El La nueva serie Que está haciendo Bruce Tim Y la van a pasar Por Amazon Ellos se joden Pero Bueno En resumidas cuentas Creo que La serie animada De Batman Es esa serie Que si debería Regresar No con un remake Denle una temporada Más Unita Para los compas Adapten ese arco De Red Hood Que salió solo en comics Hay tanto Para adaptar Señores En Batman Tanto para adaptar Yo creo que Si Tim Drake Hubiera salido Del closet En la serie animada De Batman Lo hubiera hecho Bien No esa vaina Que salió ahí De la nada Un comic ya hoy Horrible Yo creo que Hubiera sido Diez veces mejor Que saliera del closet En la serie animada Todos se la atragaban No fue albur Ese son los llaro Pero a todos Les hubiera gustado Si hubiera sido En esa serie Así era la calidad De esa serie Lo que te mostraba Era increíble Bueno Ese era el top De diez series Que En mi humilde opinión Deberían regresar Ya sea como Remake o continuación Pero deberían volver Comenten Si hay series Que yo no mencioné Comenten Si quieren una segunda parte Y no olviden Que hoy día A las ocho de la noche Tenemos directo Para entintar Y comenzar a pintar Si hay tiempo La Power Girl Que hicimos la semana pasada Y nos vemos el lunes En otro Info Geek Esito sería conmigo Nos vemos en otro video Me extendí mucho Pero es por los openings Valían la pena Bye Bye